Hola amigos, espero que les estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo lunes, un lunes de noticias gamers, en esta ocasión la edición número 38. Ya sabemos como podría ser el nuevo control de Nintendo NX. Durante los últimos días Nintendo nos ha estado haciendo la ley del hielo al no querer darnos datos sobre la nueva Nintendo NX que saldrá el próximo 2016, pero al parecer ha salido a la luz una patente registrada por la compañía en la que podemos ver un control de pantalla táctil y curva que cubre la superficie del periférico y desde la cual sobresalen dos sticks análogos físicos. Lo que nos deja entredicho que los demás botones serán táctiles, lo que quiere decir que la posición, tamaño y funciones de dichos botones táctiles podría ser 100% ajustable a voluntad del usuario. Y no solo eso, también se explica en dicha patente que este dispositivo es autónomo, por lo que no dependerá de la consola para poder disfrutar de los juegos de la compañía. Dato que afirma cada vez más la teoría de que Nintendo NX podría ser un híbrido entre consola de sobremesa y portátil. Claro, obviamente dando por hecho que Nintendo lleve a cabo esta patente, porque recordemos que la gran N en ocasiones registra patentes que nunca llega a realizar. Phil Spencer dice que va a existir otra consola de Xbox. En una entrevista a Phil Spencer, jefe de la división Xbox, él se encontraba hablando sobre la posibilidad de jugar a Xbox One en una PC con Windows 10, y sus declaraciones fueron estas. Creo absolutamente que verán otra consola por nuestra parte. Nuestros mejores clientes son los usuarios de la Xbox, y quiero mantener con nosotros a esa gente, tanto en Xbox One como en cualquier cosa que podamos hacer en el futuro. ¿Será acaso la respuesta de Xbox a la siguiente consola de Nintendo? ¿La consola de Nintendo será más poderosa que la Playstation 4 como ya se viene rumoreando? ¿De ser así estas dos consolas serían más poderosas que Playstation 4? ¿Esta generación de consolas será más corta que la minifalda de tu hermana? ¿O simplemente se refieren a una Xbox One Slim? No se pierdan esta y mucha más información en las próximas emisiones de Noticias Gamer. ¿Minecraft llegará a Wii U? Eh, no, si, que interesante. A Microsoft le gustaría ver juegos de Nintendo en su consola Xbox. Phil Spencer siempre ha dicho palabras positivas sobre Nintendo, pero en esta ocasión parece que le llegó el gusanito del amor, ya que como todos sabemos, Minecraft ahora pertenece a Microsoft, y el hecho de que este título aparezca en Wii U se debe a las negociaciones de Nintendo con Xbox. Y Phil Spencer ha dicho que le pareció bonito, y cito textualmente, bonito, trabajar en la adaptación de Minecraft para la consola de Nintendo, y ha dicho que sería feliz en ver algún juego de Nintendo en su Xbox One. Alerta, teoría conspirativa detectada. Phil Spencer es un infiltrado de Nintendo tratando de destruir Microsoft desde adentro. La muerte de Satori Wata fue solo una puesta en escena, y él se encuentra de vacaciones en Hawái, esperando a que Microsoft caiga para tomar el poder de nuevo. PlayStation Network te regala el segundo juego gratis. Llévele, llévele, pásele, pásele, a 2x1, si, escucho bien, a 2x1. Así es amiguitos, PlayStation te dará el segundo juego gratis. Eso sí, solo participa en los juegos de esta lista. The Order 1886, The Last of Us Remastered, Until Dawn, EA Sports UFC, Bloodbound 2, y un montón de juegos más. La promoción es válida hasta el 24 de diciembre y es válida solo para la región europea. ¿Qué? ¿En serio? ¿Para qué me pasan estas noticias si de nada no sirve? Hostia tío, que la noticia me pareció interesante, majo. Además, más de algún crío te ha de ver por mis tierras. Mmm, bueno. Final Fantasy VII tendrá trucos para facilitar el juego. Si Final Fantasy en su época te pareció muy difícil, o nunca lo has jugado y esta versión te llega a parecer difícil, ahora tendrán acceso a una serie de comandos que les va a permitir evitar algunos dolores de cabeza y que por supuesto no estaban en su lanzamiento original en los años 90. Su ejecución es muy fácil. Consiste en presionar L3 y R3 para evitar peleas innecesarias durante el tiempo deseado. Presionar R3 para recuperar toda la vida y llenarla al límite. Por último presionando L3, triplicarás la velocidad del juego. ¿Y que no querían mejor una película para evitarse la molestia de jugar? Brutal Legend podría tener una secuela. Los creadores de Psychonauts 2, los cuales fueron los mismos del juego Brutal Legend, han dicho que si el juego triunfa podrían hacer una secuela de Brutal Legend. Sus palabras textuales fueron, Siempre hemos dicho que queríamos hacer secuelas de uno y otro videojuego, declara Tim Schnapper. No podemos hacer promesas en estos momentos, pero si Psychonauts 2 es un éxito, para nosotros entonces, ¿sería posible un Brutal Legend 2? Sony recibe muchas críticas tras el pasado PlayStation Experience. El presidente ejecutivo de Sony ha hablado durante un encuentro en PlayStation Experience sobre las críticas que ha sufrido el propio evento ante la escasez de anuncios en este. Según explica el ejecutivo, esperar grandes novedades de títulos para estos días es un error, ya que hay muchos eventos a lo largo del año, que según él son más adecuados para ello, ya que este está más volcado a la comunidad y es el lugar perfecto para videojuegos de un perfil más modesto. Ah, y Sony ya no llores, sécate las lágrimas con un billete de 100 dólares que fijo te sobran. Y estos son los lanzamientos de esta semana. Tony Hawk Pro Skater 5 para PlayStation 3, Ark Survival Envolved para Xbox One, Parappa The Rapper 2 para PlayStation 4, Minecraft para Wii U. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!